El surco de dolores, el bien terminará, el bien terminará. La gloria de la sesilla, no lo pido en la paz. El surco de dolores, el bien terminará. Se solta horrible y breve noche, la libertad sublime, derratan las auroras de simple y simple luz. La humanidad entera entre cuadernas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. La gloria de la sesilla, no lo pido en la cruz. El surco de dolores, el bien terminará, el bien terminará. La gloria de la sesilla, no lo pido en la paz. El surco de dolores, el bien terminará. Muchas gracias. Ya lo cantamos una vez. No hay que cantarlo nuevamente. Muchísimas gracias. Vamos a pedirle a las personas que están afuera, que se están inscribiendo, que por favor ingresen a este auditorio y después, no hay problema, hacemos la inscripción, porque no quisiéramos comenzar, digamos oficialmente, sin que estén todos y todas aquí en el auditorio. Entonces, les estoy diciendo que vamos a pedirles a todos que tomen asiento. Los que están ahí en los pasillos, por favor, tomar asiento. Y los que están afuera, bueno. Antes de contarles la metodología, quiero contarles que vino desde Matiripal, Liza, y dijo, quiero cantar en el foro internacional de diálogo social. Entonces, como está lista, si está muy ansiosa de poder cantarla, vamos a poner adelante en el programa. ¿De acuerdo? Sí. Pero Luisa, este aplauso estuvo muy pequeño para el esfuerzo de Luisa. ¿De acuerdo? Que cante Luisa. ¿De acuerdo? Entonces, Luisa, adelante. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Me alegra. Buenas tardes. Señores, yo soy llanera, crollista y original, la que canta un pajarillo, una kirpa, un carnaval, la que cantando un pasaje lo hace bien sentimental y tiene la voz clarita como agua de manantial. Y ojita porque me crié en mi llanura oriental, con razas de indio, cerebro, brava como la coral, mi bautizo fue en un bajo a orillas de un morichal. Nació un veintio de febrero en brasa de un mazantal, mi arrullo fue la sabana, el canto del cardenar, el bramar de la vaca y un brondoso chaparral. ¡Y que viva Mapiri Palmeta! Soy una mujer más croya que guajiban bajo naal, recia como la candela al río Meta y su caudal. En los trabajos de llano soy compleja, no un corral, soy la que monta un caballo sin silla, freno y bozal. Soy prima del Chiriguare, pariente de Aguilar Real y en donde voy no me falta un cuchillo en cametal, no le temo a los peligros ni le tengo asco al barrial. Nunca me brindan refresco, ni frícolas, ni tamal, a mí deme encarnia asada con guarapo del cañal, y tapocho, zanco, chahuasicia con pura sal. ¡Nos ya, chau! Soy la que vive cantando igualito que un turpial Con la gente que me aprecia soy amable y servicial Con el hombre que me quiere soy dulcita y especial Lo mismo lo tollequeo como la abeja al panal Con toito coqueteo como colibre en raza Y el que me guste le pongo el filo de mi puñal Pues mi corazón es libre y a todos los quiero igual Claro que yo por las malas soy dura como el metal Por eso entre las mujeres me llaman la general Porque lo que ordeno se hace Mande bien o mande mal Muchísimas gracias Bueno vamos entonces a una presentación Más o menos oficial Aunque en todo este evento lo más importante No es lo protocolario sino que venimos a este diálogo Entonces este foro internacional está convocado Por el viceministerio del diálogo social La igualdad y los derechos humanos Por la universidad nacional Y vamos a ir Voy a ir anunciando Y como somos tantos aquí para presentarnos Voy a pedirles solamente que se pongan de pie Y digan su nombre en este caso Al vicerector de la universidad nacional Que también esta universidad es convocante a este evento Bien buenas tardes para todas y todos Bienvenidos a la universidad nacional Y soy José Ismael Peña Vicerector de la sede de Bogotá Y estamos pues aquí para trabajar con ustedes Gracias Se hace también este evento con CLACSO Con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Han hecho un trabajo con un equipo extraordinario Y vamos a pedirle al director de investigación A Pablo Bomaro que presente a CLACSO Bueno, muchas gracias querida Lilia Buenas tardes para todos, para todas Es un honor desde justamente El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO Formar parte de este foro internacional Diálogo Social para la Igualdad y los Derechos Humanos Traigo aquí el saludo de nuestra directora ejecutiva Karina Batiani Quien llega en unas horas, aterriza en unas horas en Bogotá Y va a estar compartiendo con nosotros jueves y viernes este foro Realmente agradecemos, felicitamos a todas y todos los organizadores En la figura de la viceministra, de la querida Lilia Solano Por supuesto al ministro, a Luis Fernando Velasco Al vicerector de la, digamos, nacional que aquí nos está recibiendo Muchas gracias a la embajadora de, digamos, Suecia Un gusto también estar aquí, digamos, con usted O compartir este espacio con, digamos, esta embajadora Con, digamos, Elena, digamos, Storm Disculpen, disculpen Y desde, digamos, CLACSO Queremos resaltar la importancia de los diálogos sociales La importancia de los diálogos sociales Como un camino para construir Diagnósticos para identificar problemas Como un camino también para resolver problemas Desde el reconocimiento Desde los pactos democráticos Desde la convivencia Y como un camino también para formular políticas públicas Que reconozcan la potencia La capacidad de los territorios y las comunidades Los diálogos sociales Y colocar los diálogos sociales En términos de igualdad y de derechos Colocar la igualdad en el centro Colocar la defensa de todos los derechos humanos en el centro En un país y en una región tan desigual Vivimos en la región más desigual del mundo Por lo tanto, contrarrestar las desigualdades sociales Desde la metodología Desde el camino de los diálogos De los consensos De la convivencia De los mutuos reconocimientos Es fundamental para CLACSO Y por eso también aceptamos esta invitación A poder organizar conjuntamente este foro Queremos también manifestar que esto tiene que ver O está vinculado con un proyecto Que lanzamos en CLACSO desde el año pasado Que son las plataformas para el diálogo social Estas plataformas para el diálogo social Son ocho, no las voy a nombrar todas Porque tenemos muy, pero muy poquito tiempo Pero decir que identifican una agenda Un camino, una propuesta Tanto para comprender, para estudiar Para investigar, para analizar Las problemáticas principales en la región Como también para construir evidencia e insumos Para políticas públicas informadas Que mejoren realmente la calidad Y las condiciones de vida De territorios y de comunidades A lo largo de estos tres días Van a poder compartir con muchos investigadores Muchos integrantes de la red CLACSO CLACSO tiene más de 100 centros en Colombia Saludamos también a Carolina Jiménez La representante de los centros CLACSO Colombia Que no pudo estar aquí hoy por motivos personales Y van a compartir con muchísimos investigadores Con intelectuales, con académicos Pero también con activistas Que conforman la red CLACSO Así que celebremos este foro Celebremos los diálogos sociales Como un camino para construir Una nueva Colombia Una nueva región Basada en la paz La paz desde los territorios La paz desde las comunidades Muchísimas gracias Bueno Después que se presenten los internacionales Le vamos a dar la palabra Al vicerector de la universidad Para que apropiadamente haga Ya estamos ahí en los actos de instalación Tengo que contarles una cosa Hace media hora Tenemos conectado ya Al profesor Noam Chomsky Desde Estados Unidos Entonces vamos Vamos a presentarnos así Con el nombre Y van pasando los micrófonos Y después presentamos Todos nuestros invitados Nacionales también Y conectamos al profesor Chomsky Entonces ya lo presenté Hay algunos que están llegando En este momento Están viniendo del aeropuerto Entonces no los voy a mencionar Y aquí hay tanta gente De nuestros movimientos sociales Ahí estoy viendo Venezolanos, ecuatorianos Colombianos Todos somos una misma bandera Aquí está el padre Javier Giraldo También Pero como vamos a presentarnos A todos por ahora En el orden que tengo aquí Karim No, viene de camino Christopher Ferguson Muy buenas tardes A todos, todas y todes Soy Chris Ferguson Pastor de la Iglesia Unida de Canadá Y traigo una Para comunicar Los más profundos Saludos Solidarios De la comunidad Internacional Ecoménico A todos los artesanos Y artesanas de la paz Que han hecho La gran apuesta Para construir Un mundo mejor Está también aquí No está aquí en la mesa Pero igualmente Muy importante Le pedimos de pie Para darle un aplauso Susan Ferguson Entonces, Susan Bienvenida Bueno Elena Doctora Embajadora Elena Tom Entonces Solo el nombre Y después ¿Alguna interracción ahora o no? Sí ¿Alguna interracción ahora? Ok Ok, mejor Ok, mejor Bueno Muchas gracias Muy buenas tardes Quiero agradecer la invitación Y extender un saludo especial A los organizadores del evento El Ministerio del Interior El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales Clasco Y la Universidad Nacional Pero antes de todo Un saludo cordial A los demás invitados Aquí presentes Y gracias a todos ustedes Por creer en el diálogo Y por estar con nosotros Acompanciando este evento El día de hoy Con este foro Se va a fortalecer Los diálogos sociales Promovidos por el gobierno De Colombia Para la construcción De una paz Con justicia Social Y ambiental Un ejercicio Que está en la base De un gobierno Más participativo Y una agenda De gobierno Concertada Con la sociedad Colombiana Un esfuerzo Que seguirá Recibiendo El respaldo De Suecia La sociedad Sueca Ha sido construida Sobre el diálogo Con base Del contrato social Por eso Suecia Ha promovido Hacia adentro Y hacia afuera El potencial Del diálogo Como un medio Para fortalecer La democracia Y establecer Políticas Más Sostenibles De largo plazo De igual forma Permite La inclusión De los diferentes Sectores sociales Que sienten La posibilidad De influir En el proceso Político Así por extensión El diálogo Social También contribuye A promover Una mayor Igualdad Además El diálogo Cumple con el Eje objetivo Fundamental De la democracia El diálogo El diálogo Construye Confianza Y la confianza Es lo que Teje Los lazos De la cohesión Social Lo que hemos Aprendido En Suecia Es que no existe Un modelo De diálogo Social Único Para todos Y que pueda Exportarse Fácilamente De un país A otro Un ejemplo Donde el diálogo Social En mi país Suecia Ha sido Esencial Es la Mediación Laboral Donde ha sido Un medio Para garantizar Trabajo Decente Y el crecimiento Inclusivo Para un desarrollo Sostenible En este sentido Adaptar El diálogo Social A las necesidades Nacionales Es clave Para garantizar La apropiación Local Por lo que Es Por lo que Espacios Como este Donde se Realizan Intercambios Sobre las Diferentes Perspectivas De diálogo Social Son Fundamentales Suecia Ha sido Un socio Para la paz Y el desarrollo Sostenible Y la construcción De una paz Duradera Incluyente En Colombia Desde hace Más de Tres décadas También Mediante La promoción Del diálogo Social Por ejemplo Hemos apoyado Varias Iniciativas Para desarrollar Un programa Específico De diálogo Social Que precisamente Aborda Este importante Tema De mediación Laboral Y el crecimiento Inclusivo En este Foro Nos vamos A reunir Académicos Movimientos Sociales Y tomadores De decisiones Para debatir Políticas Públicas Más Influyentes Para Colombia Y América Latina Por eso Estamos acá Con unos De los Aliados Más Antiguos De la Cooperación Sueca En la Región Clasco Quien Cumple Esta Función De puente Entre Diferentes Actores Con ellos Estamos Desarrollando Un programa Que construye Plataformas De diálogo Social En toda América Latina El objetivo De este Programa Es tener Incidencia En la Definición De políticas Públicas Y en Última Instancia En la Transformación De las Condiciones De vida De las Populaciones Más Empobrecidas Y Discriminadas Nuestro Programa Conjunto Con Clasco Busca Generar Diálogos Regionales En Algunas De las Temáticas Más Importantes Para Colombia Y América Latina Desigualdades Y Pobreza Democracia Y Derechos Humanos Igualdad De Género Medio Ambiente Y Cambio Climático En Esta Medida Este Foro Es Muy Especial Para Nosotros En Tanto Representa Un Muy Buen Ejemplo De Cómo El Gobierno De Suecia Busca Apoyar A Otros Gobiernos Desde Una Perspectiva Integral De Hecho La Embajada De Suecia En Colombia Es Sede De Un Equipo De Cooperación Bilateral Con Colombia Y De Un Equipo De Cooperación Regional Para América Latina Estos Dos Equipos Realizan Un Trabajo Trabajo Complementario Que Busca Abarcar Los Retos Internos De Colombia Y Los Retos Trans Fronterizos Que Comparte Colombia Con Otros Países De La Región Esperamos Que A Través De Este Foro Se Pueden Hacer Huir Las Múltiples Voces Del Diálogo Social Para Llevarlas Al Escenario Nacional Y Regional A Toda América Latina De Seguro Los Aprendizajes De La Sociedad Colombiana Son Fundamentales También Para Otros Países De La Región Que Viven Situaciones Similares Quisiera Dejarlos Con Un Mensaje Fundamental En Suecia Siempre Podrán Encontrar Un Aliado Para El Diálogo Y La Implementación De Las Agendas De Desarrollo Sostenible En Pocas Palabras Cuenta Con Suecia Suecia Es Un Socio Sostenible Para Colombia Y América Latina Muchísimas Gracias De Corazón Por Recibirme Aquí Hoy Gracias Gracias Embajadora Contamos Con Suecia Y Suecia Cuenta Con Nosotros Y Nosotras Bueno No vamos A Llamar Hay Unos Que Están Viniendo En El En El Camino No Los Vamos A Llamar Solo Los Que Estamos Aquí Entonces Federico Pita De Argentina Si Quieres Decir Tu Organización Pero No vamos A dar Todas Las Intervenciones Porque Ellos Van A Estar En Ponencias Paneles Charlas Diálogos Entonces Bueno Gracias a todos Y a todas Gracias por la Por la invitación Traigo el saludo Del pueblo Afroargentino No Vengo De ahí Del sur Del Continente Donde se supone En esa nación Donde se supone Que todos Somos blancos Bueno Es falso Es falso A la Patagonia Somos más de 300 millones Los afrodescendientes Y en esta tierra Me siento Jugando de local No Un abrazo enorme Y grande Al pueblo Colombiano Que está Protagonizando Este momento Histórico Que es un faro De esperanza Para todo el movimiento Social y político En el continente Pero un abrazo Particularísimo Y que no se me ofenda A nadie Al pueblo afrocolombiano Negro Palenqueiro Y Raizal Que son una enorme Fuente de inspiración A todos Sus hermanos En el continente Y el orgullo De poder Venir a compartir Con ustedes Y ser parte Chiquititos De este gran momento Histórico Que están viviendo Con el gobierno De Petro De Gustavo Petro Y de nuestra hermana Queridísima hermana Francia Márquez Así que bueno Gracias de nuevo Gracias La compañera Lía Pineiro Que viene de Brasil Démosle el micrófono Buenas tardes A todas y todos Vengo desde Brasil Desde el estado De Ceará Un estado También africano Un estado También indígena Y traigo Un saludo especial Como miembro Del comité Directivo De CLACSO Y también Investigadora De la Universidad Estatal De Ceará Manifestar aquí Mi alegría Y un enorme Honor Estar estos días En el foro Internacional Diálogo social Para la igualdad Y los derechos humanos Muchas gracias Gracias Tenemos la fuerza Brasileña Aquí con nosotros La profesora Marta Castañeda De la UNAM De México Gracias Buenas tardes Soy Marta Patricia Castañeda Salgado Investigadora Del Centro De Investigaciones Interdisciplinarias En Ciencias Y Humanidades De la Universidad Nacional Autónoma De México E integrante Del Grupo de Trabajo De Feminismos Resistencias Y Emancipación Realmente agradezco Muchísimo La oportunidad De compartir Con todas Y todos ustedes Bueno Tenemos ahora Diógenes Díaz De la Universidad De Carabobo En Venezuela El micrófono Buenas tardes A todas Y a todos En nombre De La Red De Organizaciones Afrovenezolanas Que está afiliada A la Articulación Regional De Afrodescendientes De las Américas Y el Caribe Y del Centro De Estudios De la Universidad De Carabobo Reciban un saludo Como militante Afrovenezolano Como activista De la Lucha Por los Derechos Por supuesto Estamos Incondicional Con la Lucha De los Afrocolombianos Palenqueros Raizales Y el respaldo Incondicional Francia Márquez En nombre De El pueblo Afrovenezolano Reciban Totalmente La solidaridad Y en nombre También De los que somos Practicantes De las religiones De origen Africano Luchando Día a día En la construcción De esa paz De esa justicia Y del combate A las desigualdades Que tanto necesitamos En América Latina Y especialmente Acá en Colombia Cuenten siempre Con nuestra colaboración Con nuestra lucha Con nuestro compromiso Aquí estaremos Estos dos días Y aquí acompañaremos Toda esta lucha Y todo este proceso Con el hermano pueblo De Colombia Muy buenas tardes Y muchas gracias Por estar acá presentes Acá está Desde México Tenemos una fuerza Mexicana En este evento Les vamos a ir contando Porque Vino El profesor De la universidad Con sus estudiantes Desde México Para estar aquí En este evento Vamos a darle un corto saludo Porque él tendrá después Oportunidad Eduardo Eduardo Correa Muy corto Cortito porque después Van a poder intervenir En los paneles simultáneos Gracias Estamos felices De estar aquí Muy agradecidos Y también contentos Digo implorar Porque está Rosario Viridiana José Y Aurea Aquí conmigo Que vienen De la Autónoma De la Ciudad de México Derechos Humanos A proponer Una pluriversidad Del conocimiento Entre los colombianos Con los colombianos Y con los latinoamericanos Muchísimas gracias Por esta invitación Aquí está el rector Tomando nota El vicerector No universidad Sino pluriversidad Vamos a tener Mañana La presentación También De la universidad De los pueblos indígenas Aprovechamos Aprovechamos Inmediatamente A presentar A Hugo Amador Que también Viene de México Buenas tardes Mi nombre es Hugo Amador Herrera Torres Encantado De saludarlos Y Casado Fuertemente Con el tema De hacia una economía Para la vida Especialista En ese En ese tópico Y seguro Que vamos a tener Buenos diálogos sociales En todas las temáticas Amigo de todos ustedes También Muy bienvenida Fernanda Están Que viene Chile ¿Dónde estás? Se nos voló Venga Se voló Bueno Mientras ¿Viene? No, ya viene Sí Fernanda Ven Chilena Quería escapar Y no pudo Hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, estaba tratando De pasar piola Soy argentina Vengo Vivo en Chile Soy inmigrante Y bueno Trabajo en el grupo De trabajo de CLACSO Sobre migraciones Y fronteras sur-sur Y desde ahí Es de donde venimos A hablar De los migrantes Las migrantes Las luchas De las personas migrantes Y en particular Las luchas De las mujeres Y De las Mujeres migrantes Y de las Diversidades Sexogenéricas Migrantes Eso vamos a poner Al camino Gracias También tenemos Desde Uruguay Uno de los expertos En pedagogía De educación De educación Popular Camilo Álvarez Buenas tardes Es un gusto Estar acá Ser recibido Gracias por la Por la invitación Y de verdad Que estar acá Hoy En Bogotá En Colombia Viviendo Y siendo parte De este Proceso Tan fuerte Y tan inspirador Que están teniendo Ustedes Para con toda América Latina Y en particular Con Uruguay Es un honor Para mí Y motivado También por los Diálogos Que Nos tienen que Dar cuenta De que el diálogo Es como la solidaridad ¿Sí? Es horizontal A contrario Del monólogo Que tanto Como la caridad Son verticales Así que Tenemos dos orejas Una boca Hay que escuchar mucho Y hablar Un poco menos Muchas gracias Pedimos Por favor Para Acortar el tiempo Si hay alguien aquí Del cuerpo Internacionales Que faltó Por llamar Bill ¿Ya te llamé? Bill Ferba De Canadá Un aplauso Para Bill Buenas Buenas tardes A todas y a todos Estoy muy feliz De estar aquí Con ustedes Soy Bill Ferber De Canadá He trabajado Por muchos años Con organizaciones Canadienses De solidaridad Derechos humanos Con Colombia Y es un gran gusto De estar aquí Con gente tan comprometida Por la construcción De la paz Y los derechos humanos Entonces Gracias por la invitación Bueno Vamos a pedir A otros internacionales Que están presentes Que se pongan de pie Y les vamos a dar Un aplauso Porque no podemos No había más espacio Aquí en la mesa A ver ¿Dónde estás? Ponte de pie Estados Unidos Sí, ponte de pie Vamos a reconocer A varios compañeros Compañeras Que están aquí Algunos que vinieron De Estados Unidos Un aplauso Un aplauso también A la compañera Hay otros colombianos Que viven En otros países Y que están También aquí Y hay otros Y otras Conectadas Virtualmente Entonces a todos Un caluroso Aplauso Vamos a tratar De conectar De conectar a Chomsky Nos hemos demorado Él ya había estado Casi una hora Conectado Entonces Vamos a mirar Ahí mientras Nuevamente Lo conectamos Está en camino También El anfitrión Igual Al igual que La Universidad Nacional El ministro Luis Fernando Velasco Está ya en camino Para Para traer Su saludo Mientras Hacemos la Reconexión Con el maestro Chomsky Le vamos a Dar la palabra Al vicerector De la Universidad Nacional Que nos va a dar La bienvenida Aquí A este salón De clase Muchas gracias Para todas Para todos Para el Ministerio Del Interior Para todos Los ministerios Funcionarios Para todos Los invitados Todas las invitadas Internacionales Para todos Los colombianos Colombianos Que están aquí Aquí presentes En su Universidad Nacional De Colombia Yo solamente Quiero manifestar El honor Y la alegría Tan grande De que este evento Pueda realizarse En esta institución Que cumple Este año 156 años De trabajo De desarrollo Por nuestros Compatriotas Por cada uno De los colombianos Y por cada una De las regiones Quiero Agregar El día De ayer Con la ministra De educación La doctora Aurora La doctora Aurora Acordamos De aumentar El número De programas Y de estudiantes En las regiones Principalmente En Tumaco En Arauca En Leticia Y en San Andrés Y hacernos partícipes Del trabajo Que están realizando Buscando Mayor cobertura De educación Superior En Bichada Y en cada uno De los sitios Donde Se están planeando Estos Multicampos Que como decía El compañero Nuestro compañero De la Universidad De México Tienen que ser Espacios De diversos De multidiversidad Donde Trabajemos juntos Para el desarrollo No solo El desarrollo Económico El desarrollo Profesional De cada una De las personas Que allá habitan Sino que cada estudiante Cada persona Que participen Las actividades De las universidades En las regiones Pues sean Constructores de diálogo Y constructores Y constructores De paz Como siempre Bienvenidos Y siempre a la orden Para que Utilicen este campus En todo lo que Consideren necesario Para esta construcción Y estos diálogos Muchas gracias Tenemos que contar Que en cuanto Le dijimos Al vicerrector Que necesitábamos Este espacio Dijo Inmediatamente Cuenten Con eso Esta es La universidad De la nación Entonces Muchísimas gracias Así debe ser Así debe ser Y así es Está también Con nosotros Carlos De Oxfam En Colombia Estoy tratando De buscarlo Y no lo veo Carlos Mejía ¿Puedes levantar la mano? ¿Dónde? Así Un aplauso Por favor Para Carlos Estaba En otra agenda Y dijo Yo me voy Y va a ser Expositor El viernes En la mañana Entonces Para cerrar Esta parte Porque tenemos La instalación Colombiana O sea Nuestros Voceros Voceras Colombianos Tenemos Viceministros Tenemos un plato Muy hermoso Director De Asuntos Afro Director De Asuntos Indígenas El director Creo que Está por llegar Director De Derechos Humanos Aquí está También La directora De Asuntos Religiosos Y Nos acompañará Mañana El director De Consulta Previa Es decir El ministerio Muy bien Representado Y también En los paneles Y en las conferencias Antes de Seguir adelante Quiero Vamos a hacerlo Así En diálogo Vamos a ir diciendo De dónde Vinimos Así Levantemos La voz Barranquilla Muy bien Cali Cúcuta Buenaventura Cauca Putumayo Putumayo Bichada Tolima 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 La tierra grande El Huila Pasto Nariño Venezuela Papiripán Compañeras Bogotá 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 vamos a decirles a los que vinieron del Cauca, que son un músculo de nuestros pueblos ancestrales. ¡Que viva el Cauca! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! ¡El pueblo no se rinde, carajo! Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Hermoso, este diálogo con que arrancamos, con la calidez de nuestros pueblos. Y ahí les voy a contar rápidamente, vamos a tener hoy la instalación, arrancamos mañana a las nueve de la mañana, pero por favor, lleguen a las ocho y media, porque lo que tendremos mañana es extraordinario. Vamos a arrancar, hoy vamos a tener las, digamos, los pensamientos sobre transiciones justas, por eso están los viceministros también, para dar su saludo. Luego, mañana en la mañana, economía para la vida. En la tarde, nueve paneles simultáneos. Ya todo está arreglado para que no haya trancón en la entrada de los paneles. Luego, trabajamos toda la tarde, de dos a seis, en los paneles. Y llegamos a viernes, en la mañana, tenemos plenaria de diálogo social y paz total. Realmente hemos preparado un diálogo importantísimo de diálogo social y paz total. Vamos a los paneles simultáneos y venimos a las cuatro de la tarde a un cierre realmente extraordinario. ¿Qué va a pasar? Va a haber, como hablamos con el vicerector, vamos a tener un diploma, un certificado de este curso, pero la gente tiene que, en todo caso, cumplir, ¿no? Entonces, vamos a llamar a lista, a la entrada. Los que participen los tres días van a obtener su diploma de participación en diálogo social para la igualdad y los derechos humanos. Entonces, todos queremos ese diploma. Va a estar firmado por CLACSO, por la Universidad Nacional y por el Ministerio del Interior. Nadie más va a tener ese diploma en este país. Bueno, como dijimos, ¿estamos pendientes? ¿Se reconectó? No. Entonces, vamos a iniciar con la reflexión que viene de parte de los pensadores, pensadoras colombianos. Vamos a darle primero la palabra a los dos viceministros que representan muchas de esas transiciones justas que han llegado en este momento de la historia del país. entonces, vamos a darle la palabra al viceministro Camilo Maña y ahí los voy a ir llamando para que nos traigan sus pensamientos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo muy especial del Ministerio de Justicia y del Derecho. Mi cartera se llama Política Criminal y Justicia Restaurativa. Y uno de los principios de la justicia restaurativa es hablar con intención y escuchar con atención. de la justicia Quizás sea ese uno de los principios que pueda orientar las reflexiones en torno al diálogo social que venimos adelantando y que queremos que ustedes como ciudadanos, como ciudadanas nos puedan nutrir con insumos para saber cómo debemos aproximarnos mejor a ese diálogo social. Hace unas semanas en una entrevista me preguntaban si no consideraba que era peligroso que el gobierno abriera tantos lugares y frentes de diálogo que los paros que los bloqueos que las protestas terminaran en unos actos de diálogo en donde tenían que acudir los ministros tenían que acudir los viceministros Yo no entendí muy bien la pregunta porque quizás lo más peligroso es tener un gobierno que no tenga capacidad de diálogo con las comunidades que no pueda aproximarse y que no pueda resolver los problemas que los hay muchos la conflictividad social más básica a través del diálogo Es cierto que el diálogo supone un desafío porque el diálogo no puede ser sencillamente hablar y escuchar porque el diálogo supone en un país tan conflictivo como Colombia la posibilidad de abrir oportunidades alternativas de vida para las comunidades que no han tenido ningún tipo de aproximación con una vida llena de derechos o que teniéndola se han visto atacados por los grupos armados por la violencia por la violencia estructural la discriminación la marginación ¿Cómo podemos desde el gobierno nacional potenciar la capacidad dialogante? ¿Cómo podemos abordar los conflictos sociales a través del acercamiento con las comunidades y no a través de la distancia de la distancia que no se resuelve de la distancia que el Estado no ha podido acortar sino que ha profundizado muchas veces con violencia muchas veces con criminalización muchas veces con discriminación su guía de estos días será vital para que el gobierno nacional aquí escuche escuche con atención y también como en este pequeño acto hable con intención escucharemos de ustedes y les hablaremos prometemos un gobierno dialogante y aquí está el Ministerio de Justicia y del Derecho para aportar en ese propósito muchas gracias agradecimientos muchas gracias creo que va a hablar bueno nuestra viceministra aquí está nuestra viceministra Joanna Rocha una trabajo extraordinario en las comunidades, la viceministra de Minas. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Quiero empezar por extenderles un saludo de la señora ministra Irene Vélez, quien está muy atenta al desarrollo de estas jornadas. Decirles a quienes vienen de otras ciudades, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Bogotá, a este especial escenario que va a ser tan valioso y tan importante para el gobierno en este gran desafío que tenemos de reconstruir las verdaderas políticas para el cambio. Lo primero que yo quiero señalar, viceministra, es que efectivamente nosotros encaramos un enorme desafío. Las políticas que hoy tiene Colombia han tradicionalmente excluido a quienes hoy ustedes representan y que hoy el gobierno del cambio se ha comprometido a proteger de manera diferencial. Y entre otras cosas, el Ministerio de Minas y Energía tiene dos enormes desafíos. Uno, un nuevo paradigma energético. Y dos, un nuevo paradigma minero. Y con ustedes, justamente en el diálogo que para nuestro sector siempre ha estado excluido, tenemos el enorme desafío de construir esos dos nuevos paradigmas. Y allí me surgen enormes preguntas sobre lo que implica en el diálogo romper las asimetrías que han dominado en el sector minero, por ejemplo. ¿Cómo vamos a hacer para que después de sentarnos a hablar, efectivamente la ruta de trabajo que construyamos le dé lugar a los y las excluidas en el sector minero? O en los beneficios del sector minero y del sector energético. Y esas son preguntas que yo estoy segura tendrán que ser atendidas en escenarios como estos, para que además de dialogar, los diálogos sean incidentes en las políticas que estamos construyendo. De parte nuestra, por supuesto, el compromiso, consentarnos, escuchar y construir de la mano de ustedes. Pero también de parte de ustedes, en salir a la defensa de esas políticas. Esas políticas que hoy construimos de la mano de la ciudadanía que históricamente estuvo excluida de esos escenarios, tienen que ser efectivamente defendidas por esa ciudadanía. Si, por ejemplo, en el sector minero, contamos con un código de hace 20 años, del que no participaron las comunidades, ni los procesos organizados que defienden el territorio y el ambiente, ¿qué vamos a hacer con la nueva ley minera que estamos construyendo una vez llegue al Congreso y una vez sea sometido a los representantes que están en esa corporación? ¿Cuáles son nuestras estrategias ciudadanas, además de las estrategias institucionales, para defender eso que estamos construyendo en diálogo social con ustedes? Y efectivamente eso es, espero, Viceministra, parte de la ruta de trabajo que surja en un espacio como estos. Los paradigmas que tenemos que construir no son menores, porque los desafíos de la sociedad en la que nos encontramos son tremendos. Las barreras, las brechas en materia de justicia ambiental y social hoy demandan de nosotros no sólo este tipo de escenarios, sino el compromiso, porque lo que construyamos sea algo que vamos a asegurarnos simplemente. Hoy estamos en un gobierno que tiene ya nueve meses de haber iniciado. Nos quedan tres años, tres meses, no solamente para construir, sino para iniciar la implementación de aquellas políticas que los que abundan necesitan y reclaman en Colombia. Así que para el Ministerio de Minas y Energía, así como para el resto del gabinete de gobierno, es no solamente nuestra ruta de trabajo estar en este tipo de escenarios, sino que esperamos y contamos con su respaldo para defender las políticas que en diálogo social diseñemos de la mano de ustedes. Muchas gracias. Tenemos también los congresistas. Hoy es un día importantísimo, estamos en una época fundamental. todas estas reformas. Este evento también es para apoyar las reformas que con tanto esfuerzo está adelantando el gobierno. Vamos a dar un aplauso porque estas reformas van a transformar este país. Sin duda, sin duda alguna. Vamos a darle la palabra a la senadora Aida Quilcue y también está aquí con nosotros el representante al Jure de la Cámara, de las Curules de Paz. Entonces, senadora. Hola. Muy buenas tardes. Quiero en este momento saludar con mucha alegría el encuentro de esa diversidad del país, Colombia. de Latinoamérica. Pero también con mucha alegría porque aparecieron los niños indígenas en la Amazonía colombiana. Quiero presentarles también la presencia de muchas organizaciones sociales de comunidades negras, campesinas, campesinas, indígenas. ¿Dónde está la Guardia Indígena? ¿Dónde está la Guardia Indígena? Guardia, guardia. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Los hombres? ¿Las organizaciones sociales del país? ¿Dónde está Latinoamérica? ¿Los hombres presentes? ¿Los hombres presentes? Muchas gracias. Quiero decirles que hoy estamos viviendo un proceso de transición estructural importante para el país, por ese caminar de todos nosotros en Colombia. Pero en especial de la juventud. ¿Dónde está la juventud? Aquí estamos, porque fueron los protagonistas y fuimos los protagonistas de esa transformación social en el país, de los cambios que estamos estructurando, del estallido social. Y por eso, en el Congreso de la República, por primera vez en la historia colombiana, tenemos la representación de mujeres, campesinas, indígenas, sociales, de hombres, pero también de diversas expresiones. Una bancada alternativa que hoy apoya las reformas políticas de este gobierno. sin embargo, no es fácil cambiar un país con tantos años de exclusión, con tantos años de racismo, con tantos años de olvido, de hambre, pero también de falta de oportunidades. Yo sé que Colombia está esperando mucho. Sin embargo, tenemos esa enorme tarea de trabajar especialmente las normas que nos han excluido históricamente en los derechos más fundamentales del país. Por eso hemos empezado por orientación de ustedes como pueblo, pero también de la propuesta del presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, donde le hemos apostado en Colombia Potencia para la Vida. Y ahí hemos empezado con una de las normas más importantes, la paz total. La paz total que implica dialogar, pero parar la guerra en los territorios, porque nos están matando, pero también están matando en las ciudades. siguen persiguiendo a la juventud, nos siguen estigmatizando, pero no debemos parar. La paz total, donde también implica resolver muchos de los problemas estructurales, y por eso esta política, viceministra Lilia. Gracias, y cada uno de los viceministros, la Universidad Nacional, y quienes han hecho los esfuerzos para hoy generar este espacio de diálogo, sabemos que tenemos que dialogar entre nosotros y nosotras, para avanzar también en esa paz total desde los territorios. Hemos avanzado en distintas iniciativas legislativas. Hoy estamos en la discusión de la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, pero la salud es la más álgida, porque quienes viven del negocio de la salud no quieren que se vuelva un derecho de los ciudadanos y ciudadanas. Hemos también avanzado en esos diálogos regionales con el Plan Nacional de Desarrollo. Fue aprobado en el Congreso de la República con muchas discusiones, porque ustedes saben que tenemos también la oposición y muchos de los artículos casi que no pasan, pero hicimos el esfuerzo con toda la bancada y con los aliados para que ese Plan de Desarrollo refleje esa política de Colombia Potencia para la Vida que será sancionada por el Presidente de la República este fin de semana. Además, me parece fundamental estos diálogos con la participación de muchos países, de mujeres, de embajadas, de la academia, porque tenemos que construir una América donde cese la guerra, la exclusión, la pobreza, y que ojalá a partir de este diálogo social podamos construir un país de Colombia, esa paz total que soñamos, pero esa América también total que soñamos en esa verdadera inclusión de la diversidad, de las distintas expresiones, pero que implique entendernos en una diversidad tan distinta, pero que es rica, que es diversa y que contribuye a la vida de todos y todas. Gracias por estar aquí. Soy Aida Quilcue, indígena NASA del Departamento del Cauca, senadora de la República, y estaré con ustedes porque venimos de la minga, venimos de la movilización, compañeros afros, porque hemos caminado con ustedes, campesinos y todos estudiantes, y ahora vamos a hacer minga para respaldar este gobierno, para respaldar las verdaderas reformas políticas y para respaldar el cambio de Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias. Bueno, habíamos, hay una buenísima noticia, habíamos invitado, hemos invitado y ha podido llegar nuestra ministra de Agricultura, entonces démosle la palabra, tenía una agenda tremenda, no sabíamos si iba a poder llegar, pero lo hizo. Entonces, pasémosle. Bueno, buenas tardes, muchas gracias, un saludo muy especial a todos y a todas, muchas gracias viceministra Lilia, muchas gracias aquí a nuestro vicerector, le estaba contando que yo soy egresada, esta es mi alma mater y me encanta que estos temas se hagan en la universidad pública. Soy una orgullosa hija de la educación pública, desde la escuela hasta el posgrado, jamás sé lo que es pagar una matrícula cara y deseo que más colombianas y colombianos lo hagan así. Muchas gracias. Muchas gracias al viceministerio del Interior, aquí veo a la viceministra Joana, a las embajadoras, al viceministro Maña, ahí da a todos un saludo muy especial. Bueno, este tema del diálogo social es algo que es muy importante para el gobierno del cambio, porque obviamente es un gobierno que se debe a las bases sociales, a las bases populares, a las juventudes, a las mujeres, a los pueblos indígenas, negros, víctimas, a todos estos procesos de la Colombia que le apuesta a la paz, que le apuesta a una salida pacífica al conflicto en que vivimos, que le apuesta a esta transformación social, que nos contribuye y nos ayude a superar esta extrema desigualdad, esta pobreza, esta marginalización y discriminación que hemos padecido durante toda la historia de Colombia. Y en esto, pues la agenda del acuerdo de paz, de la reforma rural integral, de la reforma agraria, del reconocimiento de los derechos humanos, del reconocimiento de los derechos campesinos, de pagar esas deudas históricas con las territorialidades, de las comunidades que han sido despojadas desde siempre, pues es algo que es crucial. Yo digo que en este gobierno, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es un Ministerio de Agricultura distinto, es un Ministerio de Agricultura de la Paz, tenemos sobre nuestros hombros la implementación del punto uno del acuerdo, de la reforma rural integral, la del punto cuatro, de los programas integrales de sustitución de economías ilícitas, la del punto cinco, de reparación a las víctimas, en lo que tiene que ver con la restitución de tierras y territorios despojados violentamente a comunidades, y somos el Ministerio ahora del Desarrollo Sostenible, con una agricultura centrada en la vida, en la agricultura familiar, en los usos y costumbres que ayudan a enfriar el planeta, pero también somos el Ministerio que dará la lucha, la primera línea para acabar este problema del hambre. Entonces, es un Ministerio de ustedes, de la gente, y ahora nos convertimos también en el Ministerio de la Contención de los Desastres Naturales, y somos el Ministerio, y Viceministra Lilia y a mi colega el doctor Velasco le digo, somos el Ministerio también de diálogo, de un diálogo que tiene que cambiar, y es parte de los ajustes que hice desde el día que llegué. De diez conflictos sociales, diez tienen que ver con este sector, porque o son temas de tierras, o son temas de territorios étnicos, o son temas de productores, o son temas de carestía de los alimentos, que más, todos. Entonces, en este Ministerio y en mi equipo, encuentran una servidora que está bajo el mandato de ustedes, no voy a resolver yo, este no es un problema mío, no vamos a resolver todos los problemas que tiene la ruralidad y la gente de la ruralidad colombiana, pero los problemas que podemos resolver, cuenten con que los resolvemos. Nuestro diálogo cambia total, no vamos a pasar de un diálogo en el que solía ocurrir que mandábamos a una persona, esto lo digo en todos los lugares, siempre se manda una persona como el sacrificio, antes, en los gobiernos anteriores, el sacrificio eran funcionarias y funcionarios de muy buena fe, pero sin capacidad de tomar ninguna decisión, que llegaban a evadir, con una estrategia preconfigurada para saber cómo sacarle el cuerpo a los temas, o dilatar, hasta cansar. En el nuevo gobierno, ahora el sacrificio somos las ministras. Pero yo no quiero que me sacrifiquen, no es necesario. No vamos a mandar a gente, ni yo voy a ir allá. A mí me encanta el campo, ojalá. Yo estoy aquí ahorita, este es mi día 16, desde que me posesioné. Estoy en el tránsito, organizar las cosas, la casa, hacer equipo, generar confianza, hacer cambios, y me voy de una vez para el monte, porque allá me amaño. Pero yo no me quiero ofrendar de sacrificio y de tributo. Ni quiero ser la funcionaria allá, a la que hay que pedirle cita, a ver si la Virgen María se aparece. No, yo quiero cambiar el diálogo por una estrategia de gestión integral de mi sector. En mi sector, al menos con que articule, Agencia Nacional de Tierras, con Unidad de Restitución de Tierras, y con Agencia de Desarrollo Rural, con esas tres, yo movilizo gran parte de la respuesta a la mayoría de los problemas de ustedes. Entonces, ya empezamos. Aquí mis colegas me van trazando las líneas y los problemas. Vamos a empezar a hacer estos centros de gestión integral del ministerio y del sector, en donde se ha identificado una mayor prioridad, que es Tumaco, Buenaventura y Argelia. Porque es donde tenemos como un montón de acumulados. Aunque esto es un juego, cada agenda tiene sus prioridades. Estamos revisando otras prioridades de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estamos revisando las prioridades de los PDET. Estamos revisando las prioridades de las mesas de diálogo social y los compromisos que se han establecido. Pero la idea de nuestro diálogo ahora es de gestión. Gestión, de mirar, de ir resolviendo cada caso, no generar acuerdos que después no podemos cumplir, sino generar soluciones que vayamos gestionando desde el territorio como debe ser. Entonces, yo agradezco el esfuerzo de todos ustedes. Estaremos atentos a las recomendaciones de las personas que nos traen otras experiencias. así como desde el gobierno tenemos que aprender nuevas formas, desde la sociedad civil también tenemos que aprender nuevas formas. Esta mañana hablaba con una comisión de campesinos y campesinas que venían a tratar de hacer movilización en torno a la reforma constitucional para el reconocimiento del campesinado, que estamos ahorita en la necesidad de darle nuevamente votación. Y me decían es que nos hemos movilizado siempre en contra. De pronto no es lo mismo movilizarnos ahora a favor, como que nos cuesta más unirnos, nos solidarizamos más en la desgracia. Pues tenemos que cambiar y solidarizarnos en el optimismo, en la alegría, en la fe, en la esperanza que podemos hacerlo. Así que cuenten con esta servidora con toda la energía y fuerza positiva y espero construir y que me ayuden a construir soluciones. Gracias. Que no se le olvide el meta en los llanos orientales, no se le va a olvidar todo el país. Bueno, vamos también a darle la palabra al representante William Aljure, que además de haber apoyado en diferentes tareas este foro, dijo debemos invitar unos bailarines que ahora van a venir llaneros a bailar y también la niña que cantó, nuestra artista de hoy es una invitada del doctor Aljure, representante a la cámara por las clúres de paz. Bueno, muchas gracias parienta. Empezando para decirle todavía no somos doctores. Pueblo, buenas tardes. Pariente, buenas tardes. La mesa principal, buenas tardes. Y como en forma de contrapunteo voy a comenzar de atrás para adelante. Parienta Jennifer de la Ministerio de Agricultura, cuando uno dice atrás para adelante es donde terminó la charla. esta mañana estábamos con ella y era muy triste que estábamos en una comisión accidental de campesinos. Es decir, la palabra campesino no aparece en la Constitución y estamos de un pelito de convertirla no en una comisión accidental sino en una comisión legal de que nosotros los campesinos, los afros, los indígenas podamos estar en la Constitución en la cual podemos reclamar nuestros propios derechos. Si en eso no aparecemos no estaríamos nunca pero gobiernos anteriores se han sacado muchos proyectos a nombre de los campesinos pero no podemos reclamar porque no aparecemos en ese librito que se llama la Constitución. Su humilde servidor viene de Mapiripán Meta es representante por las curules de paz donde por primera vez en la historia gracias a un acuerdo de paz una víctima como esta puede estar allí donde se fabrican las leyes del país leyes que no nos tomaban consentimiento previo libre informado al pueblo negro al pueblo indígena y al campesino pues hoy si podemos estar ahí la viceministra la parienta me invitó al foro internacional y antes de hablar con los internacionales hablamos de que teníamos que tener al pueblo y doy gracias que tiene hoy al pueblo aquí al frente viceministra y desde ese viceministerio soy testigo del trabajo que he venido haciendo en estos nueve meses que hemos podido trabajar con las juntas de acción comunal que hoy ya quedaron también en el plan de desarrollo nacional hemos podido trabajar con asuntos religiosos desde este ministerio hemos podido trabajar con los étnicos desde este ministerio hemos podido trabajar con los derechos humanos desde este ministerio gracias a los ministros que el que pasó y al que está ahorita a Luis Fernando Velasco que nos han abierto las talanqueras del ministerio del interior para poder trabajar con el pueblo más necesitado golpeado olvidado de aquellos despojados de Colombia en aquellos rincones que están allí en nuestro país de manera pues que un servidor más y la oficina de este humilde servidor están abiertas las talanqueras para cualquier colombiano de nuestro país y los que estén por fuera del país muchas gracias parienta Lilia por invitarnos una de nuestras invitadas también de Suecia no la habíamos presentado porque íbamos muy rápido y hemos perdido otra vez la conexión está muy frágil aquí en la sala entonces estamos tratando de reconectarnos con el maestro Chomsky pero no queremos pasar por alto esta visita tan importante Karin Mettel también de Suecia queremos darle el micrófono buenas tardes a todos es un placer estar acá de aquí desde Colombia tenemos un programa de Suecia con cooperación regional donde estamos trabajando para junto con ustedes encontrar enfrentar los problemas regionales y transfronterizos que necesita soluciones regionales me encanta ver a ustedes de tantos países colaborando para un mejor futuro para América Latina gracias vamos a pedir después de este aplauso total silencio ya está conectado el maestro Chomsky es uno de los pensadores más importantes del mundo y para que todos tengamos este tremendo ejemplo creo que tiene 96 años el maestro y es brillante recibámoslo con un aplauso conectarlo bueno estamos tratando de que la conexión funcione él ya estaba ahí nos avisas Germán por favor ya bueno no dice que todavía no pero entonces sigamos vamos a presentar ahora tenemos dos directores que son también anfitriones de este evento pusieron todo el esfuerzo recursos convocaron no se hubiera hecho esto sin todo este trabajo entonces vamos a darle la palabra primero director de asuntos afro del ministerio del interior recibamos un aplauso tiene su hinchada también venga que apenas este chomsky nos alucinó ya no ven chomsky can can you hear us no no es un gusto organizar, dedicarnos y reiterar que estamos para servirles, como dice el señor presidente y nuestra vicepresidenta. Quiero que le digan al que tienen al lado, el diálogo social se necesita, porque Colombia lo necesita de verdad y es que es dialogando, escuchándonos que podemos transformar de verdad este país, porque este es el gobierno del cambio, pero lo hacemos entre toda la sociedad civil, el gobierno no es solo responsabilidad de nosotros sino en conjunto. Vamos por el cambio. Vamos, antes de darle al doctor Carlos Sama de Asuntos Indígenas, está también con nosotros la directora de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, doctor Amelia, de su salud. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos y todas, por ahí vi una colonia costeña también. Un saludo para todo Colombia, los llevo en mi corazón, pero obviamente vengo también de una región que nos ha costado mucho y tenemos que respaldarnos y me alegra mucho que vengamos de tan lejos y estén aquí presentes. A todas las creencias y religiones y espiritualidades que hay en el país, quiero que sepan que hay un mandato claro del presidente Gustavo Petro a garantizar la igualdad y la libertad religiosa, nada de iglesias de puertas cerradas, puertas abiertas, cero estigmatización y estamos para dialogar absolutamente con todos, porque la libertad religiosa y de cultos es el derecho menos religioso de todos los derechos. Pareciera incoherencia, pero es así. Y ministra, quiero decirle que justamente nos estamos metiendo en muchas cosas y quiero decirle que pronto necesitamos de su apoyo porque vamos a constituir la red rural interreligiosa. Es uno de los enfoques y es un mandato del presidente motivar la participación en todos los sectores, convocando mujeres, juventudes, territorios. Estamos para trabajar por el cambio, leales en esta causa que nos ha costado tanto. Bienvenidos todos acá y también nuestra dirección está de puertas abiertas. Muchas gracias, viceministra. Como dije, las direcciones, las anfitrionas, también la dirección de asuntos indígenas, recibámoslo con un aplauso, de verdad trabajaron un montón para esto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Nuevamente, muy buenas tardes. Que se sienta esa fuerza de resistencia de todos y cada uno de los actores sociales que estamos en esta tarde. Un saludo muy especial a nuestros ministros, viceministras, delegados del Gobierno Nacional que están aquí, a nuestros parlamentarios que también nos acompañan, a todas las distintas organizaciones, personajes internacionales que están aquí también acompañándonos, a nuestros compañeros del Gobierno, a todos y cada uno de ustedes, compañeros y compañeras de esta lucha por este gran país, a nuestras comunidades indígenas que hoy nos están acompañando en esta tarde tan importante. Yo creo que esta gran minga de pensamiento que nos hemos congregado aquí en esta tarde con cada uno de ustedes es fundamental e importante. Porque gracias al liderazgo de nuestra viceministra, a quien le solicito un fuerte aplauso a la doctora Lilian, es posible que nos encontremos en este foro internacional para poder construir una política pública del diálogo social. Nuestros mayores, nuestras mayores, nuestros sabios, nuestras sabias, nos han enseñado que a pesar de las diferencias que nosotros tengamos, el sentarnos a dialogar en la tulpa, en el fogón, esos palabreros que tanto desde la Guajira nos han enseñado pero que a través del diálogo, del entendimiento, de la comprensión podemos sacar adelante este país en el marco de esta paz total que nuestro señor presidente, el doctor Gustavo Petro, está anhelando. Y a veces nosotros como colombianos, quisiéramos entender desde allá que no están pasando cosas importantes. Y hoy querer decirles que desde la misma apertura del evento lo hablábamos con la viceministra de Minas y Energía cuando íbamos a pensar que un gobierno nuestro íbamos a dar apertura a este evento con nuestra música social, con nuestra música protesta, que a pesar que fuera un símbolo pero nos está demostrando que otra Colombia con ustedes, con las bases, con el pueblo, es posible. Yo creo que nos hemos dado cuenta e invitamos a rodear a nuestro señor presidente, a nuestro señor ministro, a fortalecer que estos cambios estructurales de estas normas, de estas leyes que están debatiéndose en el Congreso sean una realidad. El sistema, los medios de comunicación, los intereses de algunos pocos hemos podido observar cómo están tratados en los Estados Unidos, como pueblo, como nación, con nuestras guardias indígenas, con nuestras guardias campesinas, con ustedes como base, con la cooperación internacional, podemos buscar transformaciones sociales para el país, que es lo que nosotros queremos. Desde mañana construiremos esta... ...de diálogo para buscar generar esos espacios importantes de transformación de nuestro país. Queremos que ustedes nos acompañen en esta gran lucha para poder sacar a nuestro país adelante. ¡Vivan nuestras organizaciones sociales en esta lucha! Muchas gracias, compañeros. Bueno, ahora sí, estamos conectados. Por favor, póngalo en la pantalla. Nos toca hacer... ¡Ahí está! Bueno, ahora sí, mucho silencio, mucho silencio. Pedimos atrás que no haya visita. Si alguien va a hacer visita, se corre para atrásito, porque los demás queremos escuchar. Entonces, vamos a decirle que puede iniciar ya. No, 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 no. Can you hear us? We're not seeing anything. We're not hearing anything. Dice que no puede o escuchar ni ver. Sí. Dice el Dr. Chomsky que no puede ni escuchar o ver, por favor. Dr. Chomsky, can you hear me? No, no. Just don't laugh. Don't laugh. I don't hear. No, el dice que no puede. No puede escuchar. Sí, sin la escucha no hay diálogo, ¿cierto? Do you want me to start speaking? Can you hear us now, Dr. Chomsky? Am I supposed to start speaking? Yeah, you can start speaking right now. Okay, is there an interpreter? All right, I'll start speaking. Well, I'm sorry that I cannot be with you in person. I'd like to make a few comments about what I understand to be the basic concern of this conference. Social dialogue as a tool of transformation that raises two questions. First, why social dialogue in preference to other tools? Second, transformation from what to what? The first question has to do with our conception of the nature of the social order, as it is, as we think it should be. Before I continue, are you hearing me? Or can you let me know if you're hearing me? Okay, it seems that you're not hearing me. Do you hear me? Yes or no? I'm not hearing. Well... Well... Dr. Chomsky, can you hear us? 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 Gracias. Gracias. La primera pregunta es, ¿por qué el diálogo social, en lugar de otros herramientas? ¿A qué? La primera pregunta tiene que ver con nuestra concepción de la naturaleza de la orden social como es y como pensamos que debe ser. La primera pregunta tiene que ver con la concepción del orden social, ¿cómo es y cómo pensamos que debe ser? ¿Decisiones para alguna comunidad humana para ser realizadas por poder centralizado? ¿Decisiones que tenemos por cómo la comunidad humana tiene que estar en relación con el poder? ¿O deberían estar en las manos de informados y engañados? Gracias. 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 In brief, ¿do we want autocracy, praying that it will be benevolent, or do we want participatory democracy? En breve, ¿ponamos la sociedad en manos de los autoritarismos o en manos de una democracia participativa? I think we can all agree on the answer and also on the lessons of history. Okay. Podemos estar de acuerdo en la respuesta a esta pregunta. Y también podemos estar de acuerdo de que la historia nos ha eleccionado. There has been social, cultural, moral... There is merit to the belief that while the arc of the moral universe may be long, it does, over time, bend towards justice. Dice que hay evidencia de las normas socioculturales y hay razón por creer que el arco, el trayectoria de la historia, aunque es largo y duro... Dice que hay evidencia, pero no sin lucha, que podemos transformar la benevolencia de los autoritarismos. Eso se da en la lucha popular comprometida. Eso se da en la lucha popular comprometida. Esto quiere decir que tenemos que concentrarnos en la erosión de poderes concentrados centralmente y fomentar en lugar espacios de poder participativa. La respuesta a esta lucha es que el diálogo social será la herramienta privilegiada por la transformación social. Esto es el problema más duro, más complicado. Esto es el problema más duro, más complicado. Una transformación exitosa hacia un mundo mejor tiene que empezar con una mejor comprensión del mundo en el cual vivimos ahora. Eso requiere extranjera de la lucha por la lucha de ilusión y distorsión que muestran los trabajos actuales de los sistemas de poder. Eso nos obliga al trabajo de hacer visible todas las capas de distorsiones, mentiras que están ocultando las realidades en las que vivimos. Entonces dice el doctor, ir adelante con la visión que yo tengo, como vea el veo la situación. Gracias. Eighty years ago, it seemed that it led... Gracias. 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 That already gives us sense. No. En todo caso vamos a pedirle un texto que lo vamos a compartir como las memorias del evento, tenemos aquí, vamos a tener, ya les voy a pedir que no abandonen nuestra instalación porque tenemos cosas muy importantes, tenemos las bailarinas que vinieron de los Llanos, van a cantar, sigan, ¿dónde está la compañera? Bueno, hay que poner la música para que puedan bailar. Vamos a darles un aplauso a estos bailarines de Mapiripán. ¡Aplausos! 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 ¿Mr. Chomsky? ¿Mr. Chomsky came in here? ¿Mr. Chomsky? ¿Can you hear us? ¿Mr. Chomsky came in here? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, les pedimos el favor, ya casi estamos por cerrar, nadie se debe ir porque estamos en un, recuerda, un curso y no acabó la clase, entonces tenemos que esperar porque este es el requisito que tenemos. Bueno, vamos, tenemos aquí al director de derechos humanos del Ministerio del Interior que también es anfitrión de este evento. Vamos a recibir a Franklin con un aplauso también y trae su saludo. Muchas gracias, señora Viceministra. Yo quiero dar un cordial saludo a todas y todos. Muy complacido, señora Viceministra, de que el panel de mañana que mayor asistencia va a tener es precisamente el de derechos humanos y esperamos estar a la altura de este reto. Un saludo, por supuesto, a todas las lideresas, a los líderes, a las luchadoras y los luchadores sociales que se encuentran en este espacio. Es un gran reto para este gobierno al que le quedan tres años y tres meses, no es más. Es el gran reto de poder construir con una participación amplia de la sociedad, poder construir y dejar las bases sentadas para una gran transformación. Desde que empezamos el modelo de idear el programa de gobierno de Gustavo Petro, nos planteamos que este era un gobierno hacia una transición, que este es un gobierno que debe avanzar hacia un país que se traslada a un gobierno popular y de izquierda y, en consecuencia, este es un gobierno que tiene la enorme responsabilidad de sentar las bases de una transformación real. Y para esa transformación real, la participación efectiva ha sido la base fundamental de la propuesta de gobierno de nuestro señor presidente Gustavo Petro. Y por eso este foro es esencial, como fue esencial la participación histórica de cerca de 300 mil personas en la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, plan que estaremos sancionando pasado mañana en Colombia y que por fin nos hará comenzar a gobernar con la política por la que votaron más de 11 millones de colombianos y no seguir administrando bien las cosas de una política vetusta, heredada de un gobierno anterior. En ese sentido, este foro tiene una importancia complejísima pero a la vez tremenda para este ministerio. Es la importancia de construir desde el diálogo, primero, una política de paz, segundo, una política social, tercero, una política para el tratamiento a lo que algunos llaman la conflictividad social, que no es otra cosa que el ejercicio a la protesta social, derecho tan importante que cambió la realidad de este país y nos dejó a nosotros en el gobierno. Y cuarto, un diálogo para la construcción de garantías de derechos. Una participación que debe ser efectiva debe partir en consecuencia de la búsqueda de transformaciones a partir de la búsqueda de consensos o de la participación mayoritaria de quienes no han tenido voz históricamente, voz que ustedes están representando en este espacio. En ese sentido, el gran reto que tenemos es que este diálogo que iniciamos hoy no se quede en este salón, sino que impacte seriamente la política pública y que impacte necesariamente el comportamiento de los funcionarios y funcionarias. Y por eso yo no solamente felicito, sino que agradezco a nuestra señora viceministra por esta iniciativa, porque en buen momento llega y le robo 30 segundos, llega en el momento en el que tenemos un plan de gobierno aprobado, un plan de desarrollo. Llega en el momento en el que tenemos un presupuesto claro que por primera vez se va a dedicar a lo social. Llega en el momento en el cual tenemos una agenda social en discusión en el Congreso, con muchas dificultades, por supuesto. Llega en el momento en el que, como nos ha dicho el señor presidente, se acabaron los anuncios y se acabaron las excusas para los funcionarios. Tenemos todas las herramientas para empezar la transformación. De aquí en adelante nos toca ejecutar y dar resultados. Este foro llega en ese momento, en el momento en el que ustedes van a poder exigir acciones directas y nuestro deber será cumplirlas. Cuenten con nosotros y esperamos no ser inferiores a ese esfuerzo y a esa demanda. Muchas gracias. Bueno, ya estamos cerrando. Creo que los que se volaron tienen que llegar más temprano mañana porque vamos a llamar a lista, porque si no, no se les puede dar su diploma. Bueno, mira, para el cierre tenemos dos cosas. ¿Quiénes creen que a la guajira les tenemos que dar un gran aplauso? Tenemos dos guajiros para el cierre y un cierre musical con tres canciones hermosas. Vamos a tener entonces a un poeta guajiro, Miguel Ángel López y vamos a tener también, ustedes no saben la maravilla que tenemos en este gobierno, el programa Hambre Cero, un programa que convoca otras entidades, articula esas entidades y nos permite entonces dar una respuesta completamente articulada, va a arrancar con toda la fuerza. Como hay sectores campesinos, hay sectores cocaleros, ustedes van a estar muy interesados en escuchar. Entonces, Miguel Ángel, dice que si no lo aplauden no comienza a hablar. Está muy exigente el poeta. Gracias. Gracias. Aja. 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 Asaka, supushuwa, wareirwa, yeyuhe toroyu. Tanuria, Miguel Ángel, epeyui, López. de la cultura guayú, la guajira. Agradeciendo la invitación y bueno, es importante, yo le hago una pregunta, la mayoría sabemos cuántas lenguas nativas tenemos en el país, aproximadamente, ¿está bien que escuche una sola voz que lo diga? 80. ¿Otro que se arriesgue? 65 lenguas indígenas en Colombia, dos lenguas afrocriollas, que es el ri palengue, en palenque, y el criol, en San Andrés Islas. De manera que, quiero dejarle por aquí así, una palabra en guayú, aquí para que la puedan atesorar, y luego les dejaré otra palabra por aquí, de la cultura de Sana, por la zona de Baupés. ¿Le parece bien? Entonces, les dejo aquí, la palabra en guayú, aquí, que se llama, Apana Pajá. ¿Pueden repetirla? Apana Pajá. Apana Pajá, significa, encuentros, los encuentros en los caminos, esos miles de caminos que hay en el territorio guayú, es fundamental cuando el que va, y el que viene, se encuentran, y entonces, preguntan por la vida, del uno y del otro, y es así cuando ocurre el orden social. Y creemos que este foro internacional, con las visitas, de nuestras hermanas, y hermanos latinoamericanos, es un Apana Pajá. Yo diría que un gran Apana Pajá, donde nos encontramos en este camino, para reflexionar, y enfatizar que América Latina, no es ya tierra de la desigualdad, sino tierra de, donde se siembran los derechos humanos, y la vida digna. Eso es nuestra meta, en estos tres días. Y les dejo por acá la otra palabra, en lengua nativa, que es, que orí, y la tiro así, para que la puedan atesorar, en sus corazones. Que orí, allá en el Baupés, en Guainía, la pronuncian, en la frontera con Brasil, y que orí significa, ecos del universo. Ecos del universo, es decir, escuchar. Escuchar las resonancias, de la cotidianidad, atender, el día a día, de la naturaleza, y de los sueños humanos. Por lo tanto, el Apana Pajá, y el Keorí, son fundamentales, para el desarrollo de este foro. Encontrarnos, y escucharnos. De esa manera, yo les traigo, en esta pequeña, bueno, en esta mochila nuestra, que la llamamos, Capaterra, un par de poemas, que quiero dejar, como mensaje. Estos poemas, construidos, desde la atención, de los ancianos, de nuestras abuelas. Porque yo procedo, de una cultura, que asume la palabra, como órgano, fértil. Yo procedo, de una cultura, que asume la palabra, como un órgano, de raíz y alas. Y la palabra, hace el milagro, de volar, para poder, emplumar, las raíces, y entendimiento, en las diferencias. Yo soy descendiente, del pensamiento continental, de Avia y Ala, que entiende, que la paz, se teje, en el territorio, de la mente organizada. La paz, se teje, por partes. De aquí, ponemos una parte, de allá, se entrega, otras partes, y de acuya, se pone otra parte, hasta que la paz, sea entera. Y de esa manera, es de todos. Y por eso, es que hablamos, de paz entera, la paz completa, la paz organizada. Y desde esa palabra, es que vengo, a entregarles, estos dos poemas. Guarachi, mi tío, Guarachi, ha llegado, de donde estaba, trajo, en silencio, un antiguo, problema de hombres, le oímos, resollar, la ofensa, y nos observa, la vida, su bastón, de mando, le ordena, dibujar en la tierra, no habrá pleitos, sus años, han encontrado, el oculto, reposo, del dolor. que sepa, no habrá pleitos, no habrá pleitos, no habrá pleitos, y nos observa, no habrá pleitos, ¡Gracias! Ese es el lengua Guayunengi, la traducción es vivir, morir. Nosotros crecemos como árboles en el interior de la huella de nuestros antepasados. Vivimos como arañas en el tejido del rincón materno. Amamos siempre a orillas de la sed. Soñamos allá, entre Caxi y Caí, en luna y el sol, en los predios de los espíritus. Morimos como si siguiéramos vivos. Anaya, un abrazo agradecido. Sigamos construyendo una nueva Colombia entre todos. Gracias por escucharnos. Bueno, tenemos este cierre maravilloso. Ven, Ballerin, esta es nuestra heroína de hambre cero. Vamos a recibirla también con aplauso. Gracias, gracias. Es un gusto para mí estar hoy aquí y antes de presentarme quiero que Miguel Ángel no se vaya. Porque ambos somos de la Guajira y recuerdo que hace unos meses hablando con él, Miguel Ángel me enseñó una palabra en Guayunaiki, ecuímpara, abundancia. Yo le decía a Miguel Ángel, ¿cómo se dice nutrición? ¿Existe esa palabra nutrición en Guayunaiki? Y empezamos a buscar, ¿sí? Y, digamos, en mi recorrido con varios pueblos indígenas con los que he aprendido en los últimos años que la nutrición no es solamente algo que tiene que ver con vitaminas o minerales o con bienestarina, ¿sí? Sino que tiene que ver con el buen comer, con el buen vivir, con la abundancia y con lo que he aprendido los pueblos de la Amazonía, los pueblos Guayú y de estas luchas. Yo soy investigadora desde la nutrición, la geografía y los estudios culturales, pero también acompañado a diversos pueblos, a las mujeres de Guapi, a las mujeres afros, a las cocineras tradicionales, en esta lucha por la soberanía alimentaria. Ahora estamos, hago parte de la gerencia Hambre Cero de Presidencia y quiero contarles que vamos a construir la política por el derecho humano a la alimentación desde el diálogo social y desde el diálogo de saberes, porque esta era una brecha, era una deuda que teníamos en los gobiernos anteriores con los pueblos. Cuando llego a la presidencia y empezamos a negociar, a concertar en el Plan Nacional de Desarrollo con la MPC, con los pueblos étnicos, con los pueblos negros, afros, palenqueros, ron, con los pueblos campesinos, el tema de la construcción de la política del derecho humano, la alimentación y la soberanía alimentaria que hace parte del punto uno de los acuerdos de paz y que ya en nuestro articulado del Plan Nacional de Desarrollo lo tenemos como misión y tarea en el artículo 2.16. En ese momento, con las fricciones internas y negociaciones de funcionarios que venían construyendo esa política de manera no participativa, por los afanes de por qué dialogar, nos vamos a demorar, ¿cómo que no vamos a dialogar para construir esta política de soberanía y derecho humano a la alimentación? Hoy, desde presidencia y desde el DAPRE, y en cabeza del secretario general, Carlos Ramón González, presidente de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que ha estado inerte en los años anteriores, vamos a construir la política con ustedes, desde el diálogo social, con el viceministerio también de diálogo social, y a ejecutar, no solamente a diseñar, a ejecutar la política alimentaria desde la gerencia y liderazgo de Hambre Cero de Presidencias de los Territorios. En estos momentos tenemos unos retos con un eje geográfico importante para esta gerencia, que son los territorios cocaleros, o los territorios estratégicos para la implementación de la paz, porque no vamos a lograr Hambre Cero si no hay paz total. Y el diálogo que tenemos pendiente no es solamente entre los humanos, sino entre los no humanos, el río Atrato, donde ya no hay peces y donde ya no hay comida, el desierto, la selva que da alimento. Y en ese diálogo entretejer todo ese pluriverso del que estábamos hablando para construir, diseñar e implementar la política de soberanía alimentaria. Entonces, gracias a la viceministra por la invitación, gracias a todos ustedes por la escucha. Bueno, como dije, cierre con broche de oro. No habría mejor broche que escuchar antes de las canciones el cierre de nuestra compañera Brasileida. Lía Piñeiro, llegó anoche, nos contó todo sobre su trabajo. Y yo dije que privilegiados y privilegiadas en este foro de contar con esta mujer extraordinaria para hablar del diálogo social. Muchas gracias, viceministra. Bueno, ya nos acercamos al cierre de esta hermosa ceremonia de inauguración del Foro Internacional Diálogo Social para la Igualdad y los Derechos Humanos. En realidad, en esta tarde pudimos escuchar a muchas y muchos que no solo están en la condición de poder público, asumiendo el gran desafío de conducir los primeros nueve meses de un gobierno que fue elegido por el voto popular desde Colombia. Pero también tuvimos el placer de ver esta plenaria llena de diferentes organizaciones, diferentes movimientos y representaciones de Colombia, un país que sí es pluriverso, un país que es multietnico, un país también que es central y estratégico dentro de la historia política de América Latina. Por ser un país que ha atravesado en sus diferentes años también muchas luchas y enfrentamientos relacionados a los conflictos internos y que ha sido también un país muy disputado desde la geopolítica internacional y sabemos cada una y cada uno que somos parte de esta América Latina la importancia de tener a Colombia dentro de ese proceso latinoamericano de construcción de diálogo social para la paz. Quisiera en nombre del comité directivo de CLACSO al cual estoy representando aquí agradecer también la invitación y animar a todas y todos que a lo largo de estos próximos tres días podamos también materializar en las diferentes mesas de diálogo y en los diferentes espacios en que vamos a dialogar toda esa esperanza para pensar no solo los grandes desafíos que han implicado a nuestros países reconstruir procesos democráticos porque estamos también desde Brasil en un proceso de reconstrucción y defensa de la democracia pero de pensar también esta reconstrucción y este diálogo desde el pueblo, desde el campo popular, desde la participación efectiva de los diferentes movimientos porque son los movimientos que han impulsado los procesos de transformación han sido los movimientos que han puesto en el centro del debate toda la discusión de lo que ha significado el territorio para la vida de lo que ha significado la construcción de la paz de lo que ha significado también los desafíos de construir la paz desde el enfrentamiento directo de nuestros problemas históricos que son estructurales por lo tanto a los que están en esta plenaria reafirmamos nuestra invitación para que podamos en los próximos días fortalecer estos diálogos y desde este proceso colectivo y popular pensar también las estrategias que consideramos relevantes para incidir efectivamente en la construcción y consolidación de políticas públicas que estén dirigidas a la superación de nuestras problemáticas sociales muchas gracias y buenas noches a todas y todos bueno muchísimas gracias no se vayan porque va el cierre adelante compañeros el cierre y luego el anuncio de quienes aún no tienen hospedaje pero hay buenas noticias habrá donde dormir esta noche no, no, debajo del puente no no, ya compañeros adelante ¿necesitan esto? comienza, comienza hola, hola, sí sí, no hola, hola bueno, sí, sonido 1, 2 hola hola, hola, hola hola, hola 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 Gracias. 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 Muchas gracias. El aplauso para ustedes. ¡Vamos! 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 Yo pregunto a los presentes, a los presentes de hoy, que esta tierra es de nosotros, y no del que tenga más. Juntos y en la tierra, no habrá dejado ser. Y si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. ¡Vamos! ¡Vamos! Me aseguro que es un gringo, un dueño de este país. ¡Vamos! 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 Seremos amor, no pasará Si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no pasará Vendrá la guerra, amor Yo me envolveré en tu sombra invencible Como un fiero león, protege a esta tierra y sus cachorros Nadie, nadie detendrá esta victoria armada de futuros saludientes Que truenas a la frontera Luchamos para vencer No pasarán No pasarán Los venceremos, amor No pasarán Si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no pasarán Si mañana que irrumpa el nuevo día Con su fiesta de pájaros y niños Aunque no estemos juntos, te lo juro No, no pasarán No, no pasarán Luchamos para vencer No pasarán Bueno, ahora que arrancamos este tema Que bonito, un tema de cualquier otro chileno Y es un tema que también nos alienta la esperanza Nos muestra que el futuro es un porvenir Con esto nos despedimos Agradeciendo la invitación Al foro internacional A la profesora Lilia A las personas encargadas La gente del sonido Las personas que están acá Gracias por asistir Y con esta canción nos despedimos Muchas gracias 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 Escucha la arena Que vuelve el desierto Escucha el reloj Que entierra los muertos Atrapando horero La muerte te acuerda Llegaron los gallos Murió una guitarra Tu sangre invisible Será derramada Oíste, muñeca Ya no correrás Ya no montarás Ya no vengarás Ya no vivirás La tierra te advierte Se cumple el destino Se cumple el destino Los malgustias echan Terminan tu suerte Que siguen las huellas No traigan la rosa El llanto en la luna La lluvia no depara Se acerca la muerte Ya guardan la posa Muñetal detente Ya no montarás Ya no montarás Ya no correrás Ya no correrás Ya no vengarás Ya no vivirás Ya no vivirás Escucha la arena Que envuelve el desierto Escucha el reloj Que tierra a los muertos Atrapando horero La muerte te acuerda Llegaron los gallos Murió una guitarra Tu sangre invisible Será derramada Será derramada Hoy se murierá Ya no montarás Ya no correrás Ya no vengarás Ya no vivirás Muchas gracias Se les dará doble Nota a favor del diploma Los que están acá Doble calificación Para el diploma Compañeras y compañeros Mañana Como tenemos que Chequear la asistencia Esperamos que Máximo A las ocho y media Pero si pueden A las ocho de la mañana Para que podamos ir Chequeando la asistencia Porque ese es el sentido Del diploma Los que asistan Los dos días y medio Un aplauso para Bueno, gracias, gracias A ver Bueno Sí o sí Bueno Formamos el Entonces ya Mañana No, no, no Mañana Porque todo no puede ser Para un solo día Entonces Bueno compañeros Compañeras A ver A descansar ¿Dónde está Dianita? Venga Solo los que están Inscritos Los que no están Inscritos Enscritos Gracias. Gracias.